Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Autoestudio de Regreso y bueno, mi nombre es Alonso Maldado y también estamos en compañía de Sergio Oliveira. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo vas ahorita? Y también, ¿por qué no nos recuerdas de una vez tus redes sociales donde podemos contactar? Por supuesto, Alonso, mi Twitter, arroba SergioOliveiraM y mi página de Facebook, SergioOliveiraAutos. ¿Los tuyos? Y a mí me encuentran en Facebook como Interauto y en Twitter como arroba Interautomotriz. Ahí nos pueden contactar tanto a Sergio en sus redes sociales y a mí. Y bueno, Sergio, hay un llamado a revisión de parte de FCA que es de estos llamados que, pues es como, yo cuando leí toda la nota, o sea, es como de verdad, o sea, este llamado por el diseño de la palanca de velocidades. A ver, platícame. Es un llamado a revisión que involucra 811,586 unidades en Estados Unidos. 811,000, ahora. O sea, pues no son poquitas, ¿no? Son un montón. No. Y que involucra Dodge Charger, Chrysler 300 y Jeep Grand Cherokee que se han vendido con este cambio automático. A nivel mundial son 1.1 millones, es decir, la gran mayoría están en Estados Unidos y que no me sorprende que también la gran mayoría de los casos, bueno, que sean Estados Unidos, ¿no? Y es este caso de que gracias al diseño de la palanca de velocidad de los coches que tienen, de todos estos coches que tienen esta palanca con cambio automático. Las personas, hubo algunos casos de accidentes, no muy graves, pero donde las personas no sabían poner en parking el modo, o no se aseguraban de haber puesto en parking la transmisión. Porque el diseño hacía que, pues, que ellos simplemente apagaran el coche y se bajaran y ya, o sea, y seguía la marcha en Granada. Y no lo, o sea, como no es un diseño tradicional en el que está, por así decirlo, ¿no? Está la P, R, N, E, D y otra velocidad, etcétera, sino que funciona poniendo parking con un botón y moviéndolo ahí de una manera diferente. Pues hubo algunos accidentes, ¿no? Y lo que se va a tener que hacer es reconfigurar, ¿no? Esta palanca de cambios para evitar que las personas... Van a cambiar las palancas. Sí, o sea, pero... Sí, es increíble, ¿eh? O sea, son de estas cosas que no... Digo, tú y yo estamos acostumbrados a que de repente tenemos que dedicarle algunos minutos, algunos segundos, ¿no? A ver cómo funciona un sistema de transmisión diferente en alguno de los coches, ¿no? Porque de repente, bueno, sabes que no tiene el sistema tradicional. Claro, en tu coche. Ajá, pero en tu coche y que lo manejas frecuentemente y que, o sea... Es... No, es como muy... Bueno, pero ya sabemos también, Alonso, que Estados Unidos es el país de las demandas. Ajá. Es el lugar donde si tú te resbalas en la banqueta de mi casa, tú me puedes demandar. Sí. Porque yo a lo mejor no puse ahí un aviso de banqueta resbalosa. Sí. Así se mueven ellos, pues. Y todo el mundo tiene un seguro y, bueno, por todo el mundo estoy diciendo mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un seguro precisamente para evitar ese tipo de cosas. Sí. Por si alguien te demanda, bueno, pues que el seguro te lo cubra. Entonces ya ni se enojan cuando alguien te demanda. O sea, para ellos es como normal. Entonces, yo siento que debe ser algo por ahí. Mira, yo soy idiota lo suficiente como para pensar que la palanca ya está en P, aunque no esté en P, y por eso ocurrió un accidente o dos o tres o lo que sea. Si yo logro en la corte demostrar que la palanca no es contra idiotas, me va mal. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Inglaterra, hubo una señora que demandó a una marca, no me acuerdo cuál marca fue, porque el GPS decía que ella siguiera derecho, ella se siguió derecho y entró en el mar. Ajá. Sí, sí. Y dices, bueno, ¿y no estás viendo tú el mar? Exacto. Sí, son... Ah, pero el GPS dijo que era para allá, pues fui para allá. Ah, bueno, pues, ¿no? Entonces yo le atribuyo más que a una falla de FCA a ese tipo de cosas. Es, con perdón de mis amigos estadounidenses, pero es una gringada. Sí, 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 sí. Pero bueno, oye, Sergio, tenemos algunas preguntas. ¿Te parece si las contestamos de una vez porque tenemos por aquí varias? Por supuesto. Mira, nos pregunta Antonio, dice una pregunta, ¿compraré un auto para mi hija? Vimos todos del segmento subcompacto y en gusto ella se inclina por Mazda 2, Ibiza, Vento, Versa o March en ese orden. ¿Cuál le recomendamos de esos? Bueno, de hecho, ninguno de esos. Yo recomendaría el Kia Rio por seguridad. En segundo lugar, el Honda Fit por espacio, manejo, servicio, garantía, reventa. Pero de esos que menciona, me iría por el Mazda 2. Sí, tiene que ser esos. Sí. Me parece, insisto, que los dos mejores de segmento no están mencionados en su lista. Sí, y fíjate, y los dos que tú nos mencionas, digo, en dado caso que dijera, es que no sabe manejar manual, pues hay dos opciones, ¿no? O sea, el Fit puede ser caja automática. Exacto. Sí, 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 yo también creo que buscaría esas opciones. Tal vez yo me acercaría un poquito el Ibiza al Mazda 2, suponiendo que es el Ibiza Style, que ya tiene cuatro bolsas de aire, en dado caso. Pero me parece que serían las opciones. Y también, terminación 6070, buenas tardes, ¿qué me recomiendan? ¿Una Odyssey 2011 o una Toyota Sienna del mismo año? Felicidades por el programa, muchas gracias. Gracias, Sienna. Mira, yo siempre fui más fan de la Odyssey que de la Sienna, sigo siendo más fan por el manejo. Me parece mejor el manejo, el espacio interior también de la Odyssey me parece mejor resuelto. Pero en durabilidad, si ves los resultados de Consumer Reports, la Sienna es la recomendable, es la que tiene menos problemas que la Odyssey. Entonces, si estamos hablando de un vehículo ya con cuatro años de uso, mejor la más durable, ¿no? Sí, y también son muy similares en muchas cosas. Se puede decir que pasa como con X-Trail y CR-B, ¿no? De repente hay similitudes, entonces ahí sí ya enfocarse más. Rav 4. ¿Perdón? O Rav 4. Sí, 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 sí. Pasa algo similar. Terminación 7508. Felicidades por el programa, muchas gracias. Gracias. Quisiera saber si la RAM ya le toca cambio de línea o y cuál pick-up del segmento me recomiendas. Debe cambiar en 17. No sé si ya como modelo 18 o si todavía como modelo 2017. Recomendar una camioneta. O sea, necesito más información que cuál me recomiendas, porque son muchas las variables, ¿no? Sí. Si tú me dices, recomiéndame una de cabina sencilla, bueno, probablemente sea o la RAM RT o la Sierra, ¿no? La Sierra de Enali, que también en cabina sencilla es un buen producto. Las dos son buenas, muy parejas. Si tú dices, ah, pues quiero ir tamaño completo, súper equipadas. Yo me iría más por la Silverado High Country, ¿no? Pero tampoco desecho la RAM Limited o la RAM Lockhart, mucho menos la Lobo Titanio, ¿no? Porque es, en mi opinión particular, la Lobo Titanio es el mejor vehículo del segmento, pero implica un riesgo tener un vehículo de aluminio, ¿no? Por si hay un choque o algo, el tiempo y costos de reparación son mayores que los del vehículo de acero. Sí, sí, nos falta. Y también, por ejemplo, si lo quiere cargar, bueno, o sea, si realmente necesita espacio de carga, pues ya, por ejemplo, RAM Limited se ve un poquito reducido, ¿no? Por estas cajas que tienen a los lados. Bueno, sí, pero las RAM Box son opcionales, ¿no? Y también la capacidad de carga de la RAM, por ejemplo, la Long Home, que además de tener el área reducida, también carga menos en peso. Sí. Entonces, necesitamos más información, necesitaremos saber más, ojalá nos pueda volver a marcar y, pues, hoy el tiempo ya se nos fue, pero mañana con todo gusto lo contestamos. Sí, y Hugo Macías nos manda saludos, que está escuchando el programa. Saludos, Hugo. Saludos. También, ¿qué sabemos del lanzamiento del nuevo Terminación 7690? ¿Qué sabemos del lanzamiento del nuevo SUV de Jaguar, el F-Pace? Va a ser ahorita en mayo, en la segunda quincena de mayo, ya vamos a tener el F-Pace aquí en Guadalajara. Sí, y bueno, Sergio, pues, muchísimas gracias. Ya no tardan en entrar en el canal Continental Noticias. Muchas gracias y que tengas muy buena tarde y todos ustedes también que tengan muy buenas tardes. Gracias, amigos. Hasta luego. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego. Chau.